Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. La familia multiservice. Todo es posible con la familia. Mayority ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil. Todo en uno para latinos. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días. Hoy es martes 7 de febrero. Es decir, de febrero. Me voy a retroceder un mes así como así. Todos estamos prestos aquí, el equipo madrugador de su EBTV, a darle los buenos días y a proseguir con el más completo recorrido informativo al cual usted, pues, está acostumbrado y no se recompensa con su seguimiento. A la cuenta de uno, de dos, de un, dos, tres. Buenos días. Se estuvo más flojo, compañero. Bueno, se los digo yo. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a revisar en esta primera parte del programa. Programa que le he dicho a Jimmy Durán, nuestro plenipotenciario vicepresidente de todas las redes sociales habidas y por haber en el sistema planetario, que le vamos a decir, estallan nuevos escándalos porque en el cúlmino del plazo, por cierto, para que todos en distintas partes del mundo, todos los venezolanos en distintas partes del mundo, y no venezolanos, pero que hayan resultado víctimas de la violación masiva de los derechos humanos a causa del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y su cadena de mando, incluyendo los perpetradores famosos que quieren pasar por debajo de la mesa, llenen el formulario de la Corte Penal Internacional, pues se vienen varias cosas. Hoy en este programa vamos a conocer con un exfiscal del Ministerio Público de los Tiempos, de Luisa Ortega Díaz, la denuncia que ayer apenas anticipábamos leyendo su cuenta de Twitter sobre las mafias judiciales y cómo hay una rebatiña por ese dinero, que cuánto dinero es, ya lo vamos a saber, entre los magistrados del Abyecto Tribunal Supremo allá en Caracas y los diputados, que así se llaman, de la Asamblea Nacional 2020, así se hacen llamar después de esa mal parida Asamblea Nacional, digo porque fue mal electa, con truco, con trampa, robada la elección, por eso tiene tantos problemas de reconocimiento. Vamos a comenzar, eso sí, como es costumbre, con nuestra revisión a los asuntos globales. Bueno, pues recuerden que ayer estuvimos todos impactados. Gracias, gracias, Mr. Simon. Apareció en escena. ¿Qué pasó mientras dormíamos? Continuamos, amigas y amigos, recogiendo reacciones del estupor mundial por la ejecución de un soldado ucraniano y lo que esto ha generado en cuanto a la valoración de lo que ya había dicho, por ejemplo, el presidente Joe Biden, era la invasión de Rusia a Ucrania. Era una carnicería, era un genocidio y por tal condición evaluó a su par, el dictador Putin, que no es su par el dictador, su par el mandamás allá en Rusia, él es el mandamás demócrata aquí en los Estados Unidos. El Mundo.es, vamos a ver esta plataforma de inmediato a pantalla. Kiv denuncia como crimen de guerra la ejecución de un soldado al gritar Gloria, Ucrania, un día más de guerra en Ucrania, con la mirada puesta en Bakhmut. Rusia y Ucrania parecen jugarse todo en esta ciudad de Oblast de Donetsk, que hace poco más de un año estaba llena de vida con sus 70.000 habitantes y ahora es la viva imagen de la destrucción. El ministro ruso de Defensa, Sergei Soygu, dice que la toma de Bakhmut es clave para avanzar en su ofensiva en el este del país, pero en sus declaraciones televisadas no respondió al órdago que le lanzó el líder del grupo Wagner sobre si la falta de envío del Kremlin de más municiones y refuerzos se trataba de una traición. Oigan, es la segunda vez en menos de dos semanas que acusó al ejército de no enviar municiones suficientes a sus mercenarios, los del grupo Wagner, que por cierto, hace rato que dijimos de las relaciones de ese grupo Wagner con los intereses y operaciones planificadas en el Palacio de Miraflores con el dictador Nicolás Maduro. Por cierto, aquí en este mismo video, vamos a ver el video, aquí en esta misma noticia hay un video, por favor búscala en pantalla, dale, que estamos en televisión en vivo. Siguiente elemento, multimedia incluye contenido potencialmente delicado, dale. Dale. Bueno, eso obviamente es un crimen de guerra, según Kip, eso obviamente está siendo denunciado al mundo entero. Acción de los rusos, producto de la guerra. Vamos a ver otro asunto de esta conflagración mundial con AFP, que señala a Ucrania en la vocería del envío de más refuerzos, justamente a Bakhmut. Adelante, por favor. Van a reenviar más refuerzos desde Ucrania a Bakhmut. Y Bakhmut dice, Rusia no lo van a perder. Y recuerden que Rusia ha prometido que si le toca, pues va a tener que atravesar a toda Ucrania y va a llegar hasta Polonia en su operativo especial, que no es más otra cosa que calificar de manera más benigna a una salvaje invasión, carnicera y genocida. China ha estado durante las últimas horas reaccionando, protestando prácticamente, por el cómo es que le colocan un velo de duda encima. Prácticamente dice, ¿por qué nos meten en este rollo? Dochevele, aquí está con su información. China niega haber vendido armas a Rusia. Estados Unidos dijo tener pruebas que China contemplaba enviar armas a Rusia, pero el ministro chino de Exteriores, King Kang, negó esas aberraciones. Y aquí hay un entrecomillado del señor que ven en pantalla, el ministro chino, King Kang, de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha hecho China para ser amenazada o presionada con respecto a esta crisis? No estamos involucrados directamente ni hemos proporcionado armas. Hemos publicado un documento con propuestas para la paz, dijo King en su primera rueda de prensa pública, en los márgenes de la sesión anual del legislativo chino. En febrero pasado, el secretario de Estados Unidos de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. Un extremo que Pekín ha negado reiteradamente desde entonces, pero no se ha disipado la duda. Y cerramos, amigas y amigos, esta primera parte, volcándonos a la península de Corea, porque desde Corea del Norte vienen nuevas acusaciones a Estados Unidos. Y recuerden que hay esos focos de grandísima tensión. El triángulo China-Rusia-Irán, la relación particular China-Rusia, el problema China-Taiwán, el asunto de Corea del Norte con Corea del Sur y en esto se unen Japón y Estados Unidos. En fin, vamos a ver lo de EBTV Online, publicado en nuestra página web. Corea del Norte acusó a Estados Unidos de agravar tensiones. El Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores acusó a Estados Unidos de agravar las tensiones entre ambos países de manera deliberada al organizar maniobras aéreas conjuntas con Corea del Sur, indicó el martes la agencia oficial norcoreana. A pesar de nuestras reiteradas advertencias, Estados Unidos continúa agravando la situación de manera deliberada, declaró el Ministerio en un comunicado. Este lunes, los ejercicios aéreos conjuntos muestran claramente, dicen ellos, que el proyecto de utilizar armas nucleares contra la República Popular Democrática de Corea continúa su curso al ritmo de una verdadera guerra. Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron el viernes más de 10 días de ejercicios militares defensivos a gran escala a partir del 13 de marzo, es decir, dentro de 6 días, porque hoy es 7, sí señor. Así las cosas, nos vamos a la primera pausa, amigas y amigos, y ya venimos con mucho más de la entrevista. Ya venimos. ¡Duelale a quien te duele! Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte. Con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.